Y cansados de la pésima educación, padres de familia de un centro educativo de Iñahuimpu que impidieron el ingreso a profesores al plantel. No dejaron ingresar a los profesores, institución educativa 3956 de este anexo. Según comentan algunos pobladores, refieren que el año pasado estos docentes faltaban a clases y enseñaban poco a sus alumnos. Ya que las autoridades aquí, mi pueblo, necesita una mejor educación, una calidad de educación. Pues yo, cuando he tomado el cargo, he venido acá a una reunión y los profesores, a veces entre ellos se marginan, no aparecen ser como educadores, no todos, pero algunos, entre ellos se pelean, discuten. Pero yo, con mi comunidad, voy a tener una reunión. Nosotros vamos a ir hasta que las últimas consecuencias vamos a luchar. Yo pido el apoyo del gobierno regional, del consejero regional. Incluso habrían aprobado la mayoría sin saber las lecciones. Asimismo, Después de que se conversó con las autoridades, la indignación de los padres todavía continúa, porque los apoderados insistieron en el cambio de la plana docente desde el pasado noviembre. Le reclamamos algunas cosas, se rían de nosotros, se burlan, porque ellos son profesionales. A veces nosotros, tal vez, nos equivocamos a hablar una u otras palabras, ellos se ríen, se burlan de nosotros en nuestra presencia. La verdad que yo desconozco todo esto, yo nunca he tenido problemas con mis colegas, y si se tiene que probar, usted sabe, como periodista, que es con pruebas. Si yo he maltratado quizás a mis niños o algo así, también será probado. Entre tanto, se unieron a la causa las autoridades locales del anexo, como el alcalde, el gobernador, la comunidad campesina, el juez de paz y la ciudadanía en general. ¡Suscríbete al canal!